Esta canción Es una carta De amor Para mi querida La quiero tanto Que le hago canciones Me gusta hacerle canciones A mi querida Estoy en contacto Todos los días Y cada día Estoy Más enamorado De ella Me gusta un montón Y es guapísima Es guapísima Tiene un cuerpazo Como una modelo Y una cara guapísima Me gusta un montón Y tiene un carácter bonito Me gusta un montón Y por eso Me hago canciones Cartas de amor Esta canción Es para pegarse Una fiesta Una fiesta De amor Con este flamenquito Y esta canción Y esta canción Se llama La vida La vida Es una fiesta Con ella 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 Esta mujer La quiero un montón Porque está Todos los días conmigo Si, si, si Si, si, si Me gusta un montón Tiene un cuerpazo Tiene un cuerpazo Tiene un cuerpazo Y se me va la pelota Por ser tan sexy Se me va la pelota Porque ella Es un montón de sexy Me gusta cantarle Para recordar Cosas con ella Y no perder la cabeza Estar con ella Porque la quiero un montón Y me hace feliz Y como esta canción se llama Esta canción se llama La vida La vida es... Una fiesta Con ella La vida es... Una fiesta con ella, la vida es una fiesta con ella, la vida es una fiesta con ella, la vida es una fiesta con ella, y la quiero un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!